Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Los objetivos de Shanks hasta ahora resultan ser un gran misterio. A pesar de ser un pirata, Shanks tiene objetivos completamente diferentes a los demás, objetivo que puede estar relacionado con su pasado. En el video de hoy hablaremos sobre los posibles objetivos de Shanks y cómo pueden estar vinculados con su pasado y su conexión con Sekai Seifu, más específicamente con los Grossei. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, Shang siempre ha sido una figura misteriosa. Detrás de su sonrisa serena y actitud relajada, se esconde un hombre con ambiciones profundas y complejas. A lo largo del trabajo, demostró una sabiduría y un conocimiento excepcionales, lo que plantea la cuestión de cuáles son los verdaderos objetivos de Shanks y por qué decidió empezar a actuar ahora. Los objetivos de Shanks van mucho más allá de la simple riqueza o el poder. Entiende la verdadera naturaleza del mundo y los poneglyphs, las antiguas inscripciones que revelan la historia perdida del siglo perdido. Shanks, como uno de los pocos que conoce la verdad detrás de los poneglyphs, es consciente de los secretos que podrían sacudir los cimientos del mundo conocido. Su principal objetivo es encontrar la información del road poneglyph que le guiará hasta el One Piece, obteniendo de esta manera el secreto del mundo a través de ese gran tesoro. Sin embargo, algo que más intriga y que puede tener relación con su objetivo real, es su relación con los Grosei. Si bien los Grosei representan a Seca y Seifu, también son los guardianes de los secretos del mundo. Shanks aparentemente busca una alianza con estos líderes, no para conquistar el mundo, sino para aprender de ellos, comprender la verdadera historia del mundo y deshacer las mentiras que se han difundido a lo largo de los siglos. Ahora en la saga final, Shanks ha decidido actuar. Él cree que el tiempo es crucial. Con el creciente malestar en los mares, las tensiones entre los yonkos y los seca y seifu, han llegado a un punto crítico. Shanks ve esta situación como una oportunidad para canalizar un cambio significativo en el mundo. El viaje de Shanks es una búsqueda de la verdad y la justicia. Se convirtió en una pieza muy importante en esta lucha centenaria entre Seca y Seifu, y quienes buscan la verdad. Sus objetivos van más allá de la codicia o al poder. Se trata de iluminar las sombras del pasado y crear un futuro donde la humanidad pueda vivir en paz, conociendo su verdadera historia y aprendiendo de los errores del pasado. En esta búsqueda épica, Shanks no está solo. La tripulación del sombrero de paja y otros piratas buscan esta verdad, todos compartiendo el deseo de revelar la verdad detrás de los poneglyphs y exponer las mentiras de Seca y Seifu. Otro punto a mencionar sobre los objetivos de Shanks es su conexión con los Grosei. La relación de Shanks con los Grosei es compleja y multifacética. Si bien busca el conocimiento que posee, también comprende la necesidad de la diplomacia y la negociación. Shanks sabe que un enfoque agresivo podría resultar en un conflicto catastrófico, poniendo en riesgo no solo sus objetivos, sino también las vidas de innumerables personas. Por lo tanto, opta una estrategia cuidadosamente planificada, utilizando su habilidad diplomática para ganarse la confianza de Grosei, mientras mantiene oculta su verdadera intención. Shanks, como hombre de acción, es consciente de que necesita equilibrar sus ambiciones con la necesidad de mantener la paz y la estabilidad. Su capacidad para comprender la importancia de la diplomacia y la negociación, lo convierte en un actor clave en esta lucha por el conocimiento y la verdad. Además, Shanks también reconoce la importancia de la tripulación del sombrero de paja en este viaje. Vio en Luffy y sus compañeros una chispa de determinación y un deseo de cambio que lo inspiró a buscar una posible futura alianza con ellos. Sin embargo, a Shanks no solo le preocupa los secretos del pasado, sino también los del futuro. Sabe que el verdadero cambio solo puede ocurrir si la humanidad aprende de los errores del pasado y se esfuerza por construir un mundo mejor. Su objetivo final no es solo deshacer las mentiras del pasado, sino también crear un futuro donde prevalezca la libertad, la justicia y la igualdad. La compleja relación de Shanks con los Grosei es un elemento intrigante en esta historia. Si bien busca conocimiento de ellos, también es consciente de que debe ser cuidadoso y estratégico en sus interacciones. Sabe que la revelación prematura de ciertos secretos podría provocar una reacción violenta por parte de Sekai Seifu. A medida que avanza la narrativa de One Piece, es probable que los objetivos de Shanks y su relación con los Grosei se exploren de una manera más profunda y atractiva. Los fanáticos de la serie tienen muchas preguntas en mente sobre los secretos del mundo y cómo Shanks planea desbloquearlos. Ahora, considerando la reciente escalada de tensiones y conflictos en el mundo de One Piece, es posible que la historia de Shanks y su búsqueda de la verdad alcance un clímax emocionante. El Sekai Seifu, los Yonkos y otros poderes ocultos están al borde de una confrontación catastrófica, y Shanks se encuentra en el epicentro de esta tormenta inminente. El viaje de Shanks es una de las partes más intrigantes y misteriosas de la narrativa de One Piece, y el público está ansioso por descubrir más sobre sus objetivos y motivaciones. Como uno de los personajes más respetados y admirados del mundo pirata, Shanks desempeñará un papel fundamental en los acontecimientos finales de la serie. A medida que se desarrolla la trama, los vínculos entre Shanks, los sombreros de paja y los Grosei, pueden ponerse a prueba y se pueden revelar secretos profundos. La verdad detrás de los Poneglyphs, la historia del siglo perdido y los secretos que sacudirán al mundo están entrelazados con los objetivos de Shanks y su determinación de descubrir el velo de mentiras que envuelve el mundo de Kwampis. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta saga épica. A medida que se desarrolla la narrativa, Shang sigue siendo una figura central en medio del creciente caos. Su determinación y sabiduría lo convierten en un líder respetado tanto por sus compañeros de tripulación, como por los improbables aliados que hace a lo largo de su viaje. Los acontecimientos recientes han dejado claro que la verdad detrás de los Poneglyphs es mucho más que una simple curiosidad histórica. La realidad contiene los secretos del mundo, secretos que podrían cambiar el curso de la historia y remodelar la comprensión que todos tienen de la realidad en la que viven. La relación de Shanks con los Grossei a menudo oscura y complicada está a punto de ser puesta a prueba. A medida que se intensifica la lucha por el conocimiento, Shanks debe equilibrar su búsqueda de la verdad con la necesidad de mantener la estabilidad en el mundo que desea transformar. Lo que hace que la búsqueda de Shanks sea tan fascinante es su comprensión de la complejidad de la naturaleza humana. Reconoce que para cambiar el mundo, primero debe cambiar la percepción y la comprensión de la gente sobre lo que es verdadero e importante. Esto requiere no solo poder, sino también persuasión, diplomacia y una comprensión profunda de la psique humana. El viaje de Shanks representa no solo una búsqueda personal, sino también una búsqueda de iluminación colectiva. Cree que al revelar la verdad, las personas pueden liberarse de las cadenas de lo desconocido y así tomar decisiones informadas por el bien del mundo. A medida que nos acercamos al clímax de One Piece, es emocionante imaginar cómo el viaje de Shanks se entrelaza con los eventos finales de la obra. Sus objetivos podrían ser uno de los catalizadores del gran giro que se avecina, y el destino de Shanks y sus aliados está a punto de decidirse en esta saga final. En este punto crucial de la historia, los personajes de One Piece están a punto de enfrentar sus mayores desafíos. Shanks, con su búsqueda de la verdad y su compleja relación con los Grosé, está en el centro de esta tormenta inminente. Su determinación de descubrir los secretos del mundo, combinado con su habilidad diplomática y su comprensión de la naturaleza humana, lo convierte en un jugador indispensable en esta lucha. A medida que se desarrolla la narrativa, Shanks se encuentra rodeado de enemigos poderosos y aliados leales. Su tripulación, los sombreros de paja, permanecen a su lado, compartiendo su visión de un mundo donde la verdad prevalece sobre las mentiras, y la justicia sobre la opresión. La saga de Shanks y sus compañeros será un clímax emocionante, donde la verdad finalmente triunfa sobre las mentiras, la justicia prevalece sobre la opresión, y la humanidad se libera de las cadenas de lo desconocido, y así la era de los piratas llegará a su fin, no como un estrépito ensordecedor, sino como la promesa silenciosa de un nuevo amanecer, donde el mundo no estará moldeado por el miedo y las mentiras, sino por la esperanza, el conocimiento y la verdad. Shanks el pelirrojo seguirá siendo una leyenda, al igual que todos los que lucharon para sacar a la luz la verdad, haciendo que estos personajes sean recortados durante siglos, ya que son responsables de la caída de Seika y Seifu. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado, es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.